6 media, 9, 9, 2, 1 Ey yo, de KNFMP Crew, guion estudio, dice Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Conteniendo el humo bro sin respirar Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Conteniendo el humo bro sin respirar Algo me inspira cuando tu olor se desprende El tiempo se para para ver tus ojos verdes Yo ofrezco cobrijo bajo un cielo de papel Y me acerco hasta tu boca mientras que tu cuerpo prende Sé que jamás sentirás lo que por ti siento Te andas por las ramas y hablo de dejarte verte Buscando otros labios, juegas con mis sentimientos Pero qué se le va a hacer cuando te venden por billete Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Conteniendo el humo bro sin respirar Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Conteniendo el humo bro sin respirar Tan solo tú puedes hacer que todo vaya bien Que te consumas en mis manos por puro placer Muerto de sed pero con ganas de besarte Recuerdo cuidarte mientras que te vi crecer Siempre poniendo mi granito de arena Con los pies de la tierra jurando que serás fiel Te miro sabiendo que esto no vale la pena Quiero cortar de raíz pero me enganchas otra vez Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Conteniendo el humo bro sin respirar Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Conteniendo el humo bro sin respirar Siente el efecto y olvida tus problemas No existen miedos si tú eres quien me llena Surcando el cielo La música me lleva junto a ti Tan solo si tengo un poquito de weed Dame más, llena mis pulmones hasta Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Dame más, llena mis pulmones hasta reventar Siente como fluye y déjate llevar Conteniendo el humo bro sin respirar Oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! 모aster yoga Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal!